Música Me quedé callado, a lo mejor mundo Milas de canciones sonaron por los pies Más que cantaban a los divinos Cosas de la vida, hay la visión del rey Y la vida de su ser, no me gusta Los dos bien, son pantalones y melodías Pero a veces no me ve, no me escuchan bien En el mar del muerto, tan solo dormían En el mar del muerto, tan solo dormían Música Milas de canciones sonaron por los demás Cosas de la vida, mi canción no pasó Pasó su venta, mi nuevo se abandó Y el gigante de la vida En el mar del muerto, tan solo dormían Música Y el gigante de la vida, mi nuevo se abandó Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!